Cuando llegamos al barrio, estos lo saben, lo saben La cadena chilla como una niña huérfana en el día del padre Mira mi cara y dispárame, no me está esperando nadie No tengo miedo, me sobra de todo, puta, yo sí soy de la calle Estamos moviendo, moviéndote, haciendo lo que no hay que hacer No tienen envidia porque estamos arriba y no nos pueden ver Tu novia te quiere pero ella se escapa cuando llegue al nen Los gantes me odian pero ellos me quieren porque yo les doy de comer ¿Qué? Habla de dinero y no tiene Puta estoy en el trap con los nenes Mi puta ya sabe lo que tiene ¿Qué? Porque habla de dinero y no tiene Puta estoy en el trap con los nenes Dale, mueveme ese abuso que tiene Mejor búscate un caso Te tiro a matar pa' lo mazo Te pego en el óptico con mi fajo El demonio que quieren, llévame pa' abajo Fuck you mean, el mejor John Bip Tengo la clean Mi tarjeta SIM parece un bling bling Doble en bling Fuera aquí fuck boy Solo capo donde yo estoy Con los malos, dos malos Dos nuevos, dos caros Estamos en el club, no es rap Reservado 10 raches Luivi me hizo amarguen Hijo puto, tenemos el valle Fuck boy Habla de dinero y no tiene Puta estoy en el trap con los nenes Mi puta ya sabe lo que tiene Eh Que Poc habla de dinero y no tiene Puta estoy en el trap con los nenes Dale, mueveme ese abuso que tiene ¿Qué? Habla de dinero y no tiene Puta estoy en el trap con los nenes Mi puta ya sabe lo que tiene Eh Que Porque habla de dinero y no tiene Puta estoy en el trap con los nenes Dale, mueveme ese abuso que tiene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!